¿Cuántos de ustedes han trabajado o han experimentado lo que es ganar dinero para después, siendo jóvenes, edad promedio, adolescentes, tener dinero para usar sus cosas, para comprarse chocolate, salir a la calle con los amigos? Y a mí me pasó en Buenos Aires, tengo una anécdota, que es cuando yo tenía cerca de 12 años, me fui a trabajar con mi viejo, él trabaja en la construcción, y tenía su grupo de albañiles, a los cuales él les ayudaba, les enseñaba para hacer el trabajo, y obviamente les pagaba. Y yo fui y aprendí varias cosas, aprendí varias cosas, y ese día me acuerdo de haber llegado a mi casa con dos cosas en la cabeza. Una, que terminé todo manchado, terminé muy manchado, y eso que ni siquiera había hecho poco, había quedado cuidando el cemento para que no se seque, le ponía agua y la rebolía con la pala. Y la segunda realmente es como miraban los albañiles a mi padre, porque lo tenían como el patrón, el patrón, o uno tiraba el jefe. El jefe. Yo me quedé pensando en esa palabra, el jefe. Jefe significa una persona que tiene poder o autoridad sobre un grupo de personas. Y realmente, en esa parte, admiro, porque jefe aplicaba mucho a lo que, como yo lo veía a mi padre en ese momento cuando era chico. Entonces, me puse a pensar también, antes de dar la charla, de dar esta charla, ¿cuántos jefes existen? Jefes, pueden haber muchos. Jefes, como un grupo de amigos, ¿quién podría ser el jefe del grupo de amigos? Que siempre tiene una autoridad, o que siempre tira la de salir acá, salir allá, hacer esto, decir esto, hacer lo otro. O jefes en tu familia, como en este caso era más mi padre, con el tema de trabajo. Pero que lo veía, era desde el lado bueno. Porque no intimidaban, sino que más que nada aconsejaban y eran buenas personas. Y siempre está la otra cara de la moneda, que es el lado malo. Esos jefes que, por ejemplo, a muchos en un ámbito laboral adulto, realmente los intimidan a los jefes. El jefe intimida, porque tiene una autoridad y un peso que puede, en algún momento, decirte te despido o alguna cosa que te dé miedo. Entonces, para concluir, realmente me gustaría decir dos cosas. Los jefes, realmente yo les tengo mucho respeto. Cuando ayudan y aconsejan, y te ayudan a salir adelante, tanto en el trabajo, como en tu grupo de amigos, que son los que te dan consejos, o con los que más salís, o con el que más hablan más, el que siempre está presente. Y bueno, y saber bien, la segunda, que es saber bien los jefes que hay, la cantidad de jefes que hay, que tranquilamente puede ser los que ya has mencionado, o puede ser un jefe que esté en tu vida, que pueda ser también malo, como una adicción, o hasta una persona también, que te haga mal, y tenga poder sobre vos, y no te deje ver bien tu toma de decisiones, y cómo estar alegre día a día. Y concluir con eso, y saber que realmente las personas que tienen el valor de ser jefes, tienen una fuerza de, tienen mucha fuerza, tanto de voluntad, como inteligencia, para saber cómo afrontar día a día el elegir y aconsejar a las más personas. Gracias. Gracias.